Música La diferencia con los cinco bestias en la capacidad de razonar y usar nuestra mente Y seitan y fijar con nuestro maestro pagatino para cambiar nuestra vida Nuestro maestro tan consciente, el futuro cuesta comenzar con un pensamiento Después del pensamiento te pasa para nos papiar Y después para nos acción Y nos ayuda a tener el resultado de cada opción que nos toma No es que un cambio de nos vida, no es que un cambio de nos duches, la corzón Bueno, van a comenzar a poner atención Que con nuestra pensamiento para así nos mejorar, nos papiar y nos cambiar, nos acción Está fácil, sí Construir una vida llena de felicidad y boniteza Simplemente te comienza a cambiar nuestro pensamiento Más gracias para sintonizar Curaçao On Mi nombre es Bexy Martínez Pues me da así el programa aquí para 13 M.O. delante de vos Pero vosotros te mereces Más gracias y para disfrutar de Curaçao On Más gracias Y me da así el programa aquí para sí También nos ayuda a tener el proyecto de la corzón Y me da así el programa aquí para las cerdas Y me da así el programa aquí para los dos Más gracias y para el programa aquí para la corzón joyería la confianza que aminda por oro vio, tiene valor. Y si lo que vos te gusta está, jol, es súper dulce, marca y diferencia, ahora vos te renta un caminda, vos tengo pensado buscar un perfume de calidad, un perfume que me sora, vos sentido, no te altera, vos te sientes así feliz, vos usas el perfume de Fragantica, Fragantica es el perfume para la dama y el caballero, Fragantica es el perfume que te queda arriba con la curva para el tiempo, Fragantica es la marca y la diferencia y te crea un momento de felicidad, cuando vos te gustas siempre te quedas atrás y gente lo acordaba, ahora no te olas un olor similar, me sora, no te acordaba con alegría y aceita efecto de Fragantica. Aguerta disponible arriba, FraganticaPerfums.com, vos te comprenais y vos te hagas tener bocas o trabajo según vos preferencias. Fácil, fácil, Fragantica, buen momento de felicidad. Este momento de papi a ti profesional para cuidar de nos cara, mi papi a ti Melior Aesthetic Center, caminda botín dos damas, un profesional que estudia para cuidar nos cara, un cosmetólogo y nos traja un tratamiento especializado pavo, nos traje ceja, nos taputa pestaña, tambien nos traje limpieza profunda de bocara con ingredientes orgánicos. Vos que toma un cita con Melior Aesthetic Center, simplemente arriba el teléfono con la pantalla. Melior Aesthetic Center, pacuido de bocara. La mejor manera para cuidar de bocara es para reconocer lo que son necesidades y lo que son a base de esas cosas. A lo mejor, nos ayudamos a reconocer dentro de qué estado de bocara está. Nosotros no tratamos completamente personalizado, efectivo y natural. Guarda bon, aboto único y bocú ti estambi, duniele y trato cu MRC. Nos da guardabo, toma contacto cunos. Como damana, nos turque, míranos, den spil y guagnos más a bonita mes. Den parte, di Make Up Black Opal, semper te ayudanos, haña el resultado cu nuestra busca. Había aquí, mi ti mi lipstick de Black Opal, un color fuerte, mani, mi te gusta. Ahora, mi te llega, tu gente tiene que whack mi. Sí, es cheita Black Opal, maquillaje de calidad pa' cada un día de amita nan bonita aquí na Corzou. Me está más contenta ahora que pasó Black Opal a venir back. Y a mí siempre estaba tan un fiel usador de Black Opal. El Make Up Comité ahora que está completamente en Black Opal. Ahora me usa y colocará aquí, cual está el Vampiret. De manera que, por mes por miras, tiene diferente otro tono de color. Entonces, por favor, busca un divo natural, más scur, más claro. Busca ese divo, obtenible en la turpa en un supermercado y botica. Black Opal ta' un línea de calidad. Y Bocweru merece lo mío. Black Opal. Blue Mall Shopping Center, nuestra experiencia único para disfrutarnos. Solo nuestra familia. El 18 de septiembre, un día de craft. Para que nos gusten un party mayenta. Pasa como mucha la que traja su craft. Y a vos disfrutar un copy coffee. Un comida ducha y del jardín para su corda. Blue Mall Shopping Center está más que un centro comercial. Está una experiencia único. Y tiene un espacio para cada uno de nosotros. Para los caballeros, los damas y, por supuesto, nos muchas. Blue Mall Shopping Center. Queda pendiente de su red social. No te anuncia diferentes eventos. Para que te dieran aquí y te raste. Blue Mall Shopping Center está fantástico. Y Freddy Ramos, de Team Bienestar. Cada semana darnos un consejo para mantenernos curva salud o ejercicio. Mantén de Freddy Ramos. Un tiempo de divorciaciones. Ay bien, bienvenidos un día, un día más. Salud aquí en Nacurazao. Hoy, en nuestra tienda de papia, un día que está corriendo. Hay un yoga, y de repente, un dolor en tu barriga. El científico hoy en día no tiene un caso exacto de cómo un dolor en tu barriga. ahora voy a hacer ejercicio. Sin embargo, ciertamente hay que tener descontrol del diafragma. El diafragma de la espirna te ayuda a bajar la rocea. Entonces, ahora voy a correr si no tienes una rocea constante, suave y ahora esta comienza a hit los órganos internos, entonces esta comienza a dar dolor en el vaso. Es un dolor agudo. ¿Cuándo está así para eliminar y ahora voy a hacer ejercicio? Número uno, voy a bajar un poco la intensidad y ejercicio que voy a hacer. Si voy a correr, voy a bajar la intensidad. Dos, voy a comenzar a jalar la rocea un poco más slow en todo el profundo. Es decir, esta una buena chance para el diafragma sosegar un rato y no darle naturaleza y flúor en el camino de la turbohigra. Entonces, esto produce dolor en el vaso o en el spleen, lo que se llama en inglés. Y detrás, fortaleza los espirran de los abs, de los troncos, de todo lo que está en el core. Aquí en el Punto Blanco, también. Check it out. Colección nueva, nueva para hacer ejercicio de ensomar aquí. Tiene una próxima oportunidad más de plan de salud aquí en Acuraçao ON. ¡Adiós! Nos estamos cerca de la gran premiera de Coqui Riva Coqui, el programa más gusta aquí en Acuraçao. De cómo pasó nuestro joven Nantamustra su talento. Nantamustra con buen Nantá. Nantamustra con buen maristeles, vió aquí y nos tiene la oportunidad de disfrutar de una super competencia. Acuera, encuraçao ON, me tiene un pide chiquito de los participantes en el que hacía para comenzar a fall in love con él. Mane amica ha quedado a fall in love con el Nantur. Paso el Nantur está fantástico, el Nantur está tremendo, el Nantur tiene talento. Y eso es lo que nos quiere, el talento de Corso. Vamos a conocer a los participantes de Coqui Riva Coqui. Mi nombre es Tatisay Nistasi. Mi tengo 21 años de edad. Mi comienzo para participar en Coqui Riva Coqui para descubrir mi talento más, así que puedo expresar mi mes más mío antes de la casa que me está. Buen día, mi nombre es Jurekson Smith. Mi tengo 18 años de edad. Mi decidí de participar de Coqui Riva Coqui para mi experiencia y también para que me guste o traje de mi comida. Mi nombre es Jurekson Smith. Mi tengo 18 años de edad y me necesito participar del programa y me tengo que meter aquí. Mi nombre es Rodés Roberto. Mi tengo 18 años de edad. Estaba siempre me gustando este programa y me decidí ir a ir para mi con el que me tiene. Mi nombre es Jurekson Smith. Mi tengo 21 años de edad. Mi decidí participar de Coqui Riva Coqui. Pero también no me fui a hacer el comienzo. Mi tengo que ir a ir a ir a mi mes, a un restaurante, a un barrio, a un señor Fortuna. Fortuna mi brote y no me comienzo conmigo. Mi nombre es Vanya Pistola. Mi tengo 18 años de edad. Mi tengo 18 años de edad. Mi participo en Coqui Riva Coqui para hacer algo que me gusta así y para el Challenge mi mes. Mi nombre es Jurekson Smith. Mi tiene 19 años de edad. Mi ha participado en Coqui Riva Coqui para siempre. Mi le voy a gustar el show aquí y siempre me quiero participar en esa aquí. Mi nombre es Doni Rodríguez. Mi tengo 19 años de edad. La Challenge mi es para participar del programa de Coqui Riva Coqui. Coqui Riva Coqui. Promenade. Tiene. Para eso COCH PLUS. A Pinsa Riva regalo para tu gente. Tiene su esquina completo. Para muchos de ellos. Tiene un regalo educativo, con una cosa más interesante. Algo completamente diferente. También tiene su muralla para dama y caballero. Y tiene un corner de gadgets. COCH PLUS. Que yo tengo un regalo especial para vosotros. Cosplus Promenade está en tienda especializada para material de escol y cantor, además está ideal para aña el regalo perfecto para no ser manquerí. Cosplus tiene una variedad amplia de planner para aña 2021-2022. Si vos tenés material para vos cantores, simplemente vayas a tirar un vistazo para si vos tenés el último item que vos tenés para aña vos por traja tranquila. Y si vos estás buscando un regalo para mucha o para gente grande, simplemente vayas aquí en Cosplus. Un córner completo de coi-junga para nos mochanan y un muralla inmensa llenando de items exclusivos para así una sorpresa vos querés. Cosplus Promenade. ¿Vos querés disfrutar una tarde con vos parejas, con vos amigos? Bueno, me te recomendaba preparar. Fue el comienzamiento de Ximán. Simplemente pasa en la The Wine Factory así que cumpla la bebida de viña, whisky, vodka. Lo que vos te deseas. Vos acordes de The Wine Factory y de casa de viña de más grande ron corso que te ofrecemos el mío servicio y el mío precio. Y por supuesto, tú, Ximán, no tienes oferta. Vamos aquí con la oferta de Ximán aquí. Buenas noches de The Wine Factory. Mi recuerdo a nuestro adres, un día más que está en Caracas Bayway 2B. Ahora voy a parar de retornos de esta línea o en el extremo delante y voy a mirar a nosotros. Nosotros tenemos aquí que encontraron un tremendo especial para vosotros. Un día es Amaral Savión Blanca. Amaral Savión Blanca está bien fuera de Chile y porta la combinación perfecta para un plato con rey de casa, grillado de asparagus o simplemente para vosotros. Puedes acercarnos este más aquí y aprovecharle el tremendo especial que nos tenemos. Riva Amaral Savión Blanca. Y otro está Chablis. Chablis le Finache. Chablis le Finache. Chablis le Finache también fuera de Francia y porta la combinación perfecta para un plato con rey de salmón o simplemente un buen piscar de griego. Puedes acercarnos este más aquí y aprovecharle la tremenda reducción que nos tenemos. Riva Surprise. No está guardado. El Wine Factory. Vos saben que te lo leyes completamente fanático de Domino's Pizza. Michelle, cada día te pedí mi mamá, bel dominos pizza, mi que un pizza ham and cheese. Sí, y fácil, fácil, mi te tomo el teléfono, bel dominos, y nada 13 es pizza caliente, caliente, tena, casi, y Michelle te disfruta un pizza super doshi, dominos pizza. ¡Suscríbete al canal! Malta Soleil, fuente de energía para nos muchanán, nos está criando muchanán campeón, campeón te es un cuta de una turdía, su mío, campeón te es un cuta de desarrollar su talento, besé y Malta Soleil, ta campeón, a su equipo de una energía 100% natural, et ayuda a nos muchanán den su desarrollo, un Malta Soleil bon frío, ta baja bon, Malta Soleil distribuí pa Balbris, obtení veneno toco y supermercado Roncorso. ¿Estás buscando un tope de calidad para la cocina? ¿Queda elegante? Esta es un decor en Santa Rosa, esta es único, con tres topes de granito, marmer y cuarce. Calidad, ahora vos estás renta, vos estás queriendo color de granito, marmer y cuarce, no tienes diferentes topes según la buena elección, y no te cortes, no me dices. Esta es un decor en Santa Rosa. Esta es un decor en Santa Rosa, esta es paraíso, di mosaico y porcelanato. Aquí nan bote haña variedad, calidad, diseño nan único en marca Graniser, está para, para calidad, simplemente, porque traes un cambio en la boca, vos estás construyendo o remodelando, vos te incubas en el Tiles & Decor. Wax, diferente size, diferente modelo, según vuestro estilo. Tiles & Decor, en Santa Rosa Wax, es mi opción para buscar porcelanato y mosaico. Abuelita Lita. Abuelita Lita es cofi colombiano que había encorzado conquistando el corazón, pero está gordo trajado con amor de familia, tiene una tremenda promoción arriba en Facebook e Instagram. Para ganar premios con Abuelita Lita, simplemente siga en la red social de Abuelita Lita en Facebook e Instagram. Acorda, Abuelita Lita, ta cofi cu amor di familia, lanta cada maínta, bebe tur hora di día. Pa bo disfrutar e energía cu Abuelita Lita, ta trece den nos curpa. Mi talanta tur maínta, ta ta mi cofi abuelita, e aroma de abuelita, ta gusta pa interfamilia. Cofi abuelita, pa gustar pedía, una pasata de abuelita, e sentir toda la familia. Bebe copi menita, ta tía no chí, por hora de día, caffé abuelita, lita. Bebe copi menita, ta tía no chí, por hora de día, caffé abuelita, 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 caffé abuelita. Y una receta llenada de amor, Michelle lo trae en su cocina. Si cada semana esta trae una receta diferente, fácil de duch, va a nos turguer en el corazón y nos barriguita con un comida súper duch. Vamos a la cocina de Michelle. Vamos a la cocina de Michelle. Ahora te traen recetas más fáciles y duches. Nuestro ingrediente principal está torritos. Si vos que más creas voy yo con un almuerzo divino, trae receta aquí. Pone atención. Nuestro ingrediente están carne mola, cilantro, cebollo largo, conofló, sal y pepper, zeta, queso y raspa y doritos. De un pan de caliente bota agrega zeta y pone el conofló y la que cocina teoreta vira color oro. Agregar sal y pepper, carne mola y la que cocina teoreta vira color marrón. Agregar cilantro y cebollo largo y la que cocina para dos minutos. Nos carne tecla, ahora nos tecla nos comida. Nuestra comienza con Doritos. Agua para el carne. Agua pan por ver. Masha Dushi Mes. reneis. the delicious Doritos touristos y Cheetos Flamin Hot Branders. Ahora es hot. Tiene la cobertura que nos muestran y tienen aquí. Si no está así, está fácil. Vaya a Underlingo Help o toma contacto con nosotros y agrega la policía. ¿Fácil, no? ¿Cómo llegan a vuestro seguro de Underlingo Help? ¡Fácil! Suben a vuestro web www.underlingohelp.com y no tienen toda información sobre vuestro seguro de entero y no tienen toda información sobre vuestro seguro de entero. Y no tienen toda información sobre vuestro seguro de entero. Pero hay otra posibilidad. Si no hay más información sobre vuestro seguro de entero, suba a Facebook, Whatsapp o Instagram. Así que no tenemos también en la Underlingo Help para que no tienen toda información sobre vuestro seguro de entero. Si vuestro cliente cerca nos acaba, entonces vuestro deseo de upgrade lo seguro, voy a hacerle anytime cerca nos. No me sé cuánto, creo, que el periodo de pago termina para hacerse, sino anytime voy a venir cerca nos. Voy a subir vuestro capital con $2,000, $3,000, $4,000, para pagar por adiabro budget y para ese entero digno para vuestro seguro de vuestro persona. Cada ser humano que tiene una mascota, te estima y mascota mané un juro. Pero no tiene posibilidad de papi a uno simplemente. Lo que no te hace es que te dure nuestro amor. Pese a nosotros estar consciente de que siempre es mío. Y que te pede, te trae ese tour lo que voy a estar para vuestro mascota. Que te pede, está en la Blumall Shopping Center, busca, comida, coijunga y por supuesto el perfume de trendy barque. Get a Pet. Get a Pet tiene su centro de adopción para buscar un buen amigo, un buen amigo, un buen mascota. Aquí en Get a Pet tiene parte de Pusinam, de composición bonita. Por eso no está súper inteligente. Na nota de un abo doló de cabez y ahora voy a estar en la casa. Voy a tener un amigo único, confiable, que está de un abo amor. Voy a tener una mascota, un buen chito de opción. Y aquí en Get a Pet voy a por bien adoptar. Chocoy su día, no ha comido sabón. ¿Vos autoadaña? Chocoy, ¿vos tienes un padre chéle? No worry, pa'n bó oro no joyería la confianza, no te pagamos más pa' bó oro. Aquí no joyería la confianza, bó oro te val un general, no ha sido bueno, por serio. Pa' hipoteca, of vende bó oro, joyería la confianza, na' saliña y Santa María. Traza un meta de embobida, y así na' cada maínda y cada anoche pensa arriba ayer. Vos te vais ripará, que vos te vais haña y camina perfecto pa' lograr y alcanzar la buena meta. Vida está pa' viva, feliz. Vida está pa' nos alcanzar todo lo que nos desea. Pero nos tiene responsabilidad de fija y meta pa' nos por llegar y camina con nuestro desea. Muchas gracias para vuestra sintonía, muchas gracias para cada semana. Queda pendiente de Curaçao On. Michelle, y tú retiene de Curaçao On, lo hacía con amor para vos. Nos trató para otro semana y así na' nos tiene un cita. Me te deseaba un semana llena de hop y bendición y hop y amor. Teotrasimán.